Ya se ocurrió el cierre de las embajadas, aquel 3 de enero de 1961, hace más de 54 años. Estados Unidos y Cuba cierran un abismo de más de medio siglo, 54 años después, reanudan sus relaciones diplomáticas. Ruptura que inició el 3 de enero de 1961. En aquella fecha, el entonces presidente Dwight Eisenhower anunciaba el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y ponía un candado a la embajada estadounidense en La Habana. Así lo daba a conocer el entonces vocero de la Casa Blanca, James Higarty. Fue uno de los puntos más árgidos de la Guerra Fría. Esta fotografía de archivo del 3 de enero de 1961 muestra cubanos que hacen fila afuera de la embajada de Estados Unidos con la esperanza de obtener visas, luego que el presidente Fidel Castro le ordenó a la embajada reducir su personal en un periodo de 48 horas en La Habana. El presidente estadounidense Dwight Eisenhower cerró la embajada casi tres semanas antes de la fecha en que el mandatario electo John F. Kennedy tenía previsto tomar posesión del cargo. En medio de las fuertes tensiones en abril de 1961, Kennedy dio luz verde a una invasión militar contra Cuba organizada por Estados Unidos y con participación de exiliados cubanos. El ataque por la Bahía de Cochinos en el oeste de la isla fracasó y reforzó la posición de Fidel Castro en su país y en el extranjero. El 16 de abril de 1961, Fidel Castro declara el estado socialista en Cuba. Y recuerde que noticias siempre va a haber, lo importante es cómo se informa, hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.